estamos con la presencia de un intendente que si bien no es de la provincia pero es un gran amigo joaquín poleri le pedimos que nos dejes tu mensaje por favor bueno buenas noches para todos para erika que es una amiga para lexi también para lila para todas las nuevas autoridades y la gente del distrito en su conjunto en general si bien lo decís no soy de la provincia soy de santa fe pero creo que por un error geográfico nos han metido en esta provincia porque hasta el código postal es de provincia de buenos aires en tiberina compartimos muchísimo es un gusto y es un orgullo poder estar presente en esta asunción de las nuevas autoridades más que nada por alexis que lo conozco hace muchos años y sé lo luchador que es y las condiciones partidarias que tiene y que mejor que en el marco de los 130 años casi de nuestro hermoso partido ya nos falta mucho poder decirle a un amigo que tenga toda la suerte del mundo que creo que está a la altura de las circunstancias para acompañar no sólo al partido en sí que creo que tiene una gran oportunidad si se va a aprovecharla este año sino también para acompañar a erika y a todo su equipo en el gobierno para poder seguir haciendo crecer a todos los distintos generales que lo veo que está cada vez más hermoso muchas gracias a los militantes y a todos los que están del otro lado y cuenten con teoría más allá del límite interprovincial somos uno más de ustedes gracias gracias joaquín y no nos podemos privar contando con la presencia de un grande de nuestro partido como es andrés malamud que nos dejes un pequeño mensaje aunque sea andrés sabemos de la diferencia horaria les quiero agradecer muchísimo la invitación y además porque me acercan a la barría cada vez que veo las imágenes de lenales cada vez que recorro los pueblos de la provincia de buenos aires aunque sea por zoom me siento en casa así que soy yo el que esté en deuda pero quiero recalcar simplemente que estamos en este momento sumiendo en el radicalismo en un momento dulce en un momento en que estamos por pasar de ser el socio menor al socio mayor de la coalición que integramos y no es por acaso es por el trabajo que hicieron personas como maxi como erika para conseguir que el partido sea atractivo para personas como facundo y eso es por la gestión por la representación por la militancia y por tener una idea de norte de para dónde vamos para dónde queremos ir y hace mucho que no nos pasaba esto y todavía tenemos unos problemitas pero los problemitas los tienen más del otro lado los porteños que estaban acostumbrados a invadirnos y ahora se encuentra una barrera organizada de representación y de gestión natalia quintana consejera general de educación que es dejarnos un pequeño mensaje hola cómo están los amigos de arenales con ustedes bueno qué honor contar con la presencia de andrés y bueno de lo grande que se está haciendo siempre fue grande nuestro partido pero tenemos figuras realmente exquisitas nada acompañarlos desearles todos los éxitos que lo van a tener tanto alexis como a dalila y a toda la mesa y a la comisión saludar fuertemente a erika ella nos representa en la provincia de buenos aires como ninguna y creo que los que tenemos la suerte de tenerla tenerla acá cerquita y conocer cómo trabaja en el distrito nos sentimos absolutamente representadas así que gracias erika por por el trabajo que haces y por cómo nos representamos a los radicales y bueno parece que vamos a tener un gran gran año estamos todos muy contentos pero fundamentalmente creo que esto como dijo andrés es el producto de un gran trabajo que venimos haciendo hace cuatro años estas cosas no se dan por casualidad ni es un golpe de suerte todos todos los distritos de la provincia tuvo los comités abiertos trabajando militando poniendo ideas y llevando trabajo a toda la provincia así que disfrutemos esto que viene creciendo enormemente y somos parte de un gran proyecto así que felicitaciones arenales estamos muy muy cerquitas y siempre nos encontramos así que abrazo para todos gracias nati gracias nati un abrazo bueno como no podía ser de otra manera vamos a pedirle a la vicepresidenta del comité provincia e intendente de general adenales que con su mensaje de cierre al acto hola hola cómo están todos y todas bueno primero me quiero referir a la sección a la cuarta uno siente que que no sólo es la casa sino que es una sección hermosa para trabajar para recorrer y eso me lo ha dado todo todo este trayecto he encontrado grandes amigos como los que están acá presentes un acompañamiento enorme de los legisladores que están valentina agustín leandro vanessa como así también emiliano que nos acompaña también de los presidentes del comité y de las autoridades que veo muchos a pesar de que ya venimos de sun en sun y ya están estamos en las últimas ascensiones pero están ahí presente como natalia lo veo duardo bueno veo andrés andrés no lo puedo creer que estés acá eso te hace enorme ya lo sos pero pero estos gestos no sabes lo que es para nosotros en esta localidad tan pequeña que lo hacemos a pulmón que dejamos el corazón te agradezco enormemente porque siempre estás con el consejo con la palabra justa a joaquín al intendente de teodolina con sus 30 años a mi amigo como todos y lo veo duardo la veo natalia lo veo carlitos manzur lo veo juan pablo y toys no sé veo tantos amigos tanta gente linda a cristina trato de hacer una recorrida graciela eugenia embragado que hoy no te pude recibir eugenia estoy con fiebre no me siento bien ayer me coloqué la vacuna y la verdad que hoy mi cuerpo no está bien pero la verdad es un placer trabajar con ustedes el recorrido se hace más lindo se hace más motivador no quiero olvidarme de nadie pero primero quería empezar por la sección porque la verdad encontré buenos y grandes amigos y eso hace que que se pueda construir y la verdad que es es un orgullo ver quienes están no solo en las listas sino quienes van al comité porque sin ustedes sin la militancia sin el ponerle el corazón yo le debo Arenales Ascensión a Ferré a Ribeños a la Trinidad a la Angelita a las estaciones Arenales y Ascensión le debo todo y le debo a ustedes porque son los que caminan son los que recorren son los que defienden las ideas son los que llevan la bandera y en cada paso entregan el corazón y ustedes son los que me pusieron en este lugar que les puedo asegurar que es maravilloso porque es un servicio y como uno está de paso uno en cada paso siempre quiere dejar lo mejor por eso le quiero lo quiero felicitar a Alexis porque Alexis desde muy joven desde muy chiquito abraza la militancia y se emociona y trabaja enormemente y tiene una entrega que la verdad me enorgullece porque caminé con él y porque le pone y le deja todo así que a mi amigo eh felicitaciones y por muchos más estoy mirando toda la lista porque la verdad que yo no me quiero olvidar de nadie porque cada uno de ustedes son mis amigos y no es fácil encontrar amigos en política eh a la presidenta a Katy 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 salió de la secundaria cuando yo era concejal e iba a hablar sobre el derecho constitucional y les iba a explicar en las escuelas que era votar que era ir a un cuarto oscuro pero yo no le iba a decir votá por la unión cívica radical le iba a decir que había opciones y que ella tenía que pensar a Katy Alfonsina a Emanuel a Laureano que no está que tiene está en el exterior con un proyecto pero todos ellos salieron de la secundaria y hoy están en el comité entonces es un orgullo eh cómo trabajan cómo defienden las banderas y y la verdad que también está Agustín Lagoma Isa Aldana Tomás Canale chico jovencito egresado recién de secundaria Azul que fue al encuentro de mujeres ah bueno Manuel ya lo nombré a Trini a Trini que es delegada seccional un orgullo enorme a Bruno mi amigo enorme junto con Flor que encontraron el amor en la unión cívica radical la verdad que feliz feliz Anita cura Anita sos grande por donde te mire tenés una entrega una pasión eh Alexis ya te nombré a Silvana el compromiso el compromiso de Silvana de Jorge Sanatonelli Jorge me entrega todos los meses un detalle de los fondos del comité trabajamos codo a codo Alicia Venero que siempre estás por tu entrega por tu porque le brindás ese aporte educativo que es tan necesario tan importante en el partido a Cristian Mancilla también un enorme recorrido en el partido y una entrega Alejandro Berín que esto es lo que hace la política que hayamos llegado a un acuerdo y es el referente de Martín Lustó en el distrito de Arenales y vamos a trabajar codo a codo juntos a bueno a Gladys Valle Alicia González una amiga de Ribeños con una enorme entrega también a Roberto Martínez un viejo militante de mis cuadros y de antes también que siempre está a Luciana Giovanelo gracias Luciana gracias por tu entrega a María Inés Cabrera a Alejandro Alejandro a María Inés radicales históricos a María Mercedes Bolano lógicamente a Matías Zuma Matías por tu entrega también por tu calidad educativa por tu compromiso a Patricia Kelly por tu frescura por haberte animado y a Juan Antonio otro joven otro joven que hoy es concejal que salió también de las filas de la juventud a Florencia enorme como todo el consejo escolar un acompañamiento que es orgullo de nuestro distrito la cantidad de obras que se han hecho en las escuelas y la presencia de los cuatro consejeros siempre hablando con los directores con todos los directivos con los docentes tan importante disculpas si me olvido de alguien la verdad que fui siguiendo la lista para ser respetuosa porque a cada uno de ustedes tenía algo para decirles son momentos históricos difíciles por un lado como bien Alexis pedía un minuto de silencio pero a la vez con con esperanza con esperanza de que de que vamos a salir de que se avizora un país distinto un país en lo cual se pongan la mesa los valores se vio en el comité nacional una clara muestra de los grandes dirigentes y que seguramente se va a sumar más porque lo que hay que hacer es una concertación amplia para pensar en el país somos gente que nos levantamos todos los días a trabajar con el único objetivo de hacer el bien de pensar en el futuro nuestro de nuestros hijos para enorgullecer a nuestros padres que fueron los que con sus manos labraron todo el trabajo por eso agradecerles siempre no me voy a cansar de decirles porque son ustedes los que hicieron que mis días aunque a veces las cosas no salgan son felices porque no hay cosa tan grande y tan maravillosa que disfrutar de lo que uno hace yo disfruto yo tengo vocación yo soy feliz con lo que ustedes hicieron de mí espero poder estar a la altura de las circunstancias espero poder representar a la sección y a las mujeres y a toda la provincia de buenos aires en este honor que me dieron como vicepresidente pero y también dejarles en este mensaje que voy a dejar el cuerpo el corazón y el alma como siempre lo hice un beso enorme y a seguir trabajando aún más porque se vienen los tiempos no solo de la unión cívica radical liderando se vienen los tiempos de la gente de bien de la gente de valores de la gente que va a trabajar de verdad por la educación por la salud por la seguridad por el respeto tan fundamental y tan necesario por el valor de la palabra gracias y y y y y y y y y